Todo listo para el gran evento anual en Nueva York, Dominican Taste Festival 2024, a celebrarse este 29 y 30 de junio a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Quisqueya Inwo de Nueva York. Este año está dedicado a la provincia de Valverde con un homenaje a Latinoamérica y Chelo Ramírez será el rey del sabor. Además, Sandra Jaques, embajadora del sabor, y Cirilo Moronta, padrino del sabor 2024, entre otros líderes que de alguna manera hacen posible que cada año la República Dominicana brille con su luz propia, exponiendo sus productos y la calidad que los caracteriza. Según la líder comunitaria y presidente de dicha organización, Élida Almonte, todo está listo para ofrecer una experiencia única que celebre la cultura y gastronomía quisqueyana. Tenemos las informaciones de este gran evento. Élida Almonte es nuestra invitada en América al Día.